¿Qué es la Carta del Apóstol? Sean ustedes mutuamente buenos y compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia ni siquiera se los menciona entre ustedes como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Queridos hermanos, continúa así, es una carta doctrinaña de Yaegoria lleva, una síntesis de la doctrina cristiana entre comillas. Porque Pablo siempre ha sido parenético, es decir, sobre situaciones del momento, situaciones circunstanciales del momento. Pablo siempre escribió alguna de sus cartas, o casi todas sus cartas. Pero en este caso nos encontramos con esta carta a los Efesios que nos muestra que Pablo comienza a reflexionar y dice Esto es el elemento fundamental de la vida cristiana. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir. Queridos hermanos, qué lindo que es. Este llamado que Dios hoy nos está haciendo. Qué lindo que es este llamado que Dios hoy nos está ofreciendo. Para vivir no como hombre lujurioso, ni impuro, ni avaro, idólatra. Sino que sobre todo como personas que buscamos el reino de Dios. Pidamos esta gracia especialmente hoy, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique. Y que el Señor nos dé esta gracia que necesitamos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.